¡Nada mejor que una fiesta de pijamas! ¿Qué pasa con la tele? ¡Oye! ¿Se desconectó o algo así? Veamos. No sé, debe estar descompuesta. No tienes un repuesto por ahí, ¿verdad? ¡Espero un momento! Podríamos seguir sin la tele. ¿Intrigada? ¡Es hora de pensar creativamente! Pero primero hay que vaciarla. ¡Sí! ¡Mira qué grandes son mis dientes! Bien, a trabajar. En un lado, traza un agujero con la lupa. Corta con cuidado con una cuchilla. Aquí es donde irá la lupa. La cola caliente lo mantendrá en su lugar. Pon la caja boca arriba. Dobla un clip para que se vea así. Con dos de ellos, levantarás tu teléfono. ¡Arm! ¡Strech! Pon la tapa y ¡pum! Tienes un proyector de video. ¡Vaya suspenso, eh! ¡Esta es la mejor parte! ¡La fiesta de pijamas ha vuelto! ¡Bien! ¡Es hora de películas en la casa de Kevin! Justin ya ha terminado su tazón de golosinas. ¡Hora de resurtir! Trepar entre la gente durante una película es muy incómodo. Y antes de lo esperado, estarás de vuelta tropezando otra vez. ¡Cuidado con los zapatos nuevos, Justin! Ok, veamos a los robots que tomaron la ciudad. ¡Ah, no! ¡Vacía otra vez! ¡Ay, por qué sigue pasando esto! Debo comer más despacio. Pero Justin no es la única persona que debe resurtir. Espera, deja que Sofía la lleve. Ella está al extremo. ¡Rayos! ¿Por qué me atoro con esto? De hecho, eso me hace pensar. Aguarden, ya vuelvo. ¿Tienes una botella vacía como esta? Después de cortarla en tres partes así, puedes convertirla en algo nuevo. Con tijeras, corta los dos trozos más largos de abajo hacia arriba, parando al medio. Luego, deslízalos uno dentro del otro, así. Saca un jarrón alto y redondo como este de aquí. Levántalo y pon los pedazos de papel que acabas de construir. Ahora pon tus dulces favoritos en las diferentes secciones. Llena cada sección con diferentes tipos de golosinas. ¿Y recuerdas la tapa cortada? Ponla encima para dispensar. Ok, chicos, llegó la hora dulce. Bastante impresionante, ¿no? Ahora, en vez de levantarse para resurtir, dispensarás golosinas sin levantarte de tu asiento. Cuida que la tapa esté bien ajustada y sírvete a gusto. Oye, no olvides compartir con tus amigos, Justin. ¿Qué hay detrás de la puerta? ¡No entres! ¡No! ¡No puedo creer que lo hiciera! Es solo una película, Vic. La escena acabará pronto. ¡Adiós! ¡Gracias, Kev! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Pagaré por la limpieza en seco! La locura nunca termina. Aquí tienes, Vicky. Pensándolo bien, podría usar estos. Si no tienes una caja de pañuelos desechables, ¡haz que el papel higiénico sea una! Primero, afloja el papel y saca el tubo. Saca la punta interna y apriétalo. Seca tus lágrimas, Vicky. Todo estará bien. Vean una comedia romántica la próxima vez, chicos. ¡Amo las películas! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Perdón! Solo dejaré esto. ¡Ah! Tengo demasiadas cosas en mis manos. Bien. ¿Y si lo intento así? ¡Haces demasiado ruido! Bien. Ya lo abrí. Kate, esto es ridículo. Dame eso. Desliza la caja sobre tu popote. Así. Ahora pon tus papas fritas del otro lado. ¡Genio! Sí, lo sé. No es difícil. Me como una papa. ¡Bebo mis dudas! ¡Gracias, Jake! ¡Eso es un condenado cuchillo! ¡No quiero ver! Espero que tengas hambre, Sofía. Me vendría bien una distracción. No, todavía hay sangre en todos lados. Esta pieza se ve muy bien. Mira toda esa salsa. ¿Cómo se supone que coma esto? Así es como... ¿Qué? ¡Asco! ¿Acaso somos animales? Ni loca. Mi broche. ¡Esto podría funcionar. ¡Ven a mis carras, pequeñalita! ¡Rico! ¡Tan buena! ¡Ah! ¿Qué? ¿Acaso mi ropa sucia y boca salsa tástica te asustan? ¡Guau! ¡Es el pollo monstruo! ¡Qué gatito tan asustadizo! ¿De qué me perdí? Ir al cine con un amigo es una gran forma de pasar un viernes por la noche. Recuerden comprar palomitas para cada uno. Si tú compraste un bocadillo, ¿por qué tienes que soportar este abuso durante toda la película? ¡Cielos! Si las dejo por aquí, no querrás tirarse tanto para comer, ¿cierto? ¡Perfecto! Veamos qué haces ahora, Vicky. ¡Uy! ¿Es en serio? Debe haber una forma de evitar que se coma mis palomitas. ¡Oh! Ya sé qué hacer. Si llevas una sudadera, acomódala de manera tal que la capucha quede bajo tu cara. Sí. Solo tienes que girarla así. Cuando vuelvas a meter los brazos, vierte tus palomitas en la capucha. Vengan con papá, pequeñas delicias saladas. Gran trabajo, Kevin. Bon apetit. Dame más palomitas. ¡Oye! Lo siento, creo que ya no me quedan. Bien, busca a alguien más que te lleve a casa. Las botanas y las películas son la pareja ideal. No puedes tener una sin la otra. ¿Nos quedamos sin papas? Ojalá tuviéramos bocadillos ilimitados. Eso sería asombroso. Papas saladas y un buen postre de vainilla. Y refresco, claro. ¿Quién va a la cocina a buscar más? Piedra, papel o tijera. ¡No puede ser! ¡Tengo tanta hambre! No sé si pueda llevar todo esto. Ahora el pastel. Intentemos de nuevo. Pondré la botella aquí. Y las papas bajo el brazo. ¡Vamos! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Increíble! ¡Uy! Lo intentaré una vez más. Muy bien. ¿Vamos bien? ¡Pastel a mí! ¡Eso es todo! ¡Me rindo! ¡Tiene que haber otra forma! ¡Ya sé! Quita la tapa de plástico y corta un agujero al medio. ¿Recuerdas la botella de dos litros? Úsala para apoyar la tapa al revés. Ahora puedes servir las botanas ahí. Es como un plato portátil con bocadillos. Ideal para papas, galletas, lo que sea. ¿No es hermoso? ¿Y quieres refresco? Simplemente usa popotes. Esta será una noche para el recuerdo. ¿No olvides el pastel? ¿Acaso no soy un genio? ¡Wow! ¡Miren toda esa comida! ¿Tú inventaste esto, Lily? ¿Qué puedo decir? Es mi talento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!